Acompáñame en mi viaje por Nueva York, claro que empecé comiendo pizza, no me podía perder el camioncito ni cruzar el Brooklyn Bridge, que aunque hacía un friazo, yo la gocé, amo ese clima. Después me fui a Dumbo a tomar esta foto de Gossip Girl y fui al Vessel donde ya todo estaba decorado de Navidad hermoso. Otra pizza, Times Square de noche 20 de 10. Probé las mejores galletas de Levain Cookies en el Washington Square Park. Fui a ver en un helicóptero todo Nueva York desde todo lo alto y de noche es aún mejor. Fui a ver el Rockefeller Center, a Central Park para ver el otoño. Todas las visitas de Navidad son lo mejor.